¿Qué tal Leonardo? Buenos días. La capital del país sigue plagada de propaganda electoral. Pese a ser un delito, los suspirantes, principalmente del PRD, han colocado pendones, gallardetes, mantas y espectaculares a lo largo y ancho de la Ciudad de México. Se informó que la autoridad ha retirado 51.900 piezas equivalentes a 46.5 toneladas. La secretaria del Medio Ambiente, Marta Delgado. La verdad la ley es bastante, pienso, no muy estricta en este tema. Dice que se pueden utilizar materiales reciclables y prácticamente todo es reciclable. El papel, la tela, el cartón, el plástico, todo es reciclable. Entonces lo que tenemos creo que promover es que los partidos políticos se comprometan a recoger y a mandar a reciclar cualquier tipo de propaganda. Mientras la funcionaria hace el exhorto, se sigue contaminando la capital. Y nosotros les hacemos un exhorto a que uno, deberían de hacer su propaganda en materiales reciclados, no reciclables, reciclados, en papel reciclado, en plástico reciclado, sería bastante interesante. Y así no lo hicieron, bueno, deberían de recuperarlo y mandar, en todo caso, también a reciclar su propaganda. De ningún modo debe estar tirada en la calle, ¿no? Ahí el llamado de la secretaria del Medio Ambiente, quien tapizó la capital pero ya retiró su propaganda, es el señor Miguel Ángel Mancera. Doctor, ya no vemos propaganda suya, bueno, en menor cantidad, pero la ciudad se ve fea, ¿no?, con tanto plástico. He hablado ya de algunos otros esquemas, yo estoy seguro que en un futuro tendremos otro tipo de manejo electoral, habrá que hacer revisiones normativas, habrá que hacer revisiones para todos estos tiempos, estos impases, ¿no?, que se manejan. Entonces yo creo que estos son materias de revisión. En un futuro tendremos otro manejo, dice el virtual candidato de las izquierdas a gobernar la Ciudad de México, mientras nos queda saturarnos de carismáticos rostros de los suspirantes y otras linduras, porque el Instituto Electoral del Distrito Federal no ha pesado. En Enfoque informa Martín Andrés Carreón.